Usted no está en el poder porque el pueblo no lo quiere, el pueblo está en la calle exigiendo un presidente, usted es lo que está ahí, no solamente nada más por el pacto que hiciste con Hugo Chávez, por el poder que hay en Venezuela, pero nunca te olvide que en Venezuela hay hombres, hay hombres, y cuidado que en mi pensamiento existe algo que se traslaba del más allá. Tenga cuidado que en cualquier lado después va al lado, usted no lo sabe, y va a reventar todo esto, usted y todo el que esté alrededor, porque allí hay hombres, entonces, ¿dónde está el poder de ustedes? En Venezuela, si esa tierra es del pueblo de Venezuela, y es de ustedes, pero de esa manera no puede ser, porque esa manera es destructiva, y traicionó al pueblo de Venezuela, Silverio Portal Contreras. ¡Gracias!